Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos ahora ya se reveló al nuevo Maserati Gran Cabrio 2024 y como dice que el título Eleganza, o sea Elegancia y Estilo Cielo Abierto bueno, como sabemos la variante escapotable del Gran Turismo se descubre y tendrá mecánica con motor tipo V6 y también una totalmente eléctrica versión Folgore y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, cuando nos había pasado más de un mes desde que la marca automotriz del Tridente, o sea Maserati revelar a la nueva generación de su famoso GT, o sea el Gran Turismo, que está de regreso con una receta estética y mecánica de su hermano Supercar, el MC20 y que incluso ya se ha conocido en persona, se pueden ver las primeras imágenes de su versión descapotable que nuevamente está en el menú para disfrutar del mejor ADN de la firma automotriz del Tridente con la melena al viento y que nuevamente llega bajo el nombre de Maserati Gran Cabrio y bueno, un coche que llega tanto con una variante tipo V6 tradicional que llevará el nuevo motor Netuno como una inédita así como también una inédita y potente variante totalmente eléctrica de la marca de Maserati este tipo, o sea Folgore que va a llegar más adelante y bueno, como se puede ver no existen grandes diferencias en el diseño respecto a la variante Coupé faros, pilotos y parachoques son idénticos incluso en sus llantas, solo que ahora se acompañan con una capota de lona que va a permitir destapar en tan solo 14 segundos y a velocidades de hasta 50 km por hora a este GT 2 más 2 sin comprometer demasiado el peso final respecto al modelo Gran Turismo y bueno, aunque también hay que, cabe contar, cabe mencionar que, aunque también hay que contar con los habituales refuerzos con el propósito de mantener la rigidez de la carrocería ante la ausencia de un techo de verdad y bueno, a pesar de este nuevo formato de carrocería la marca Maserati continúa ofreciendo cuatro cómodas plazas para viajar en compañía que ahora también aparte se acompañan con un innovador calentador de cuello para las plazas frontales regulables que poseen tres niveles de intensidad que junto con el para vientos opcional garantiza una conducción sin capota con la máxima comodidad independientemente del frío y del viento y bueno, y todo esto se aplica a un puesto de conducción que mantiene el nivel de calidad exquisito todo buen modelo Maserati no solamente con nivel de materiales sino también con tecnología con la combinación de instrumentación digital de 12,2 pulgadas un head-up display opcional una pantalla central de 12,3 pulgadas y otra justo debajo de 8,8 pulgadas para los ajustes de climatización y confort y bueno, con todo y aunque por el momento Maserati no presentó la variante Folgore nuevamente en esta misma variante escapotable se encuentran cierta diferencia entre el modelo tipo V6 y el totalmente eléctrico similares a las ya vistas en el modelo Gran Turismo porque las parrillas, las llantas, el diseño de sus parachoques o paragolpes como quieran decirle y sobre todo la presencia o no de cuatro tubos de escape o salida escape o escape como quieran decirle lo diferencian de manera sencilla como se puede ver en las imágenes de esta nota noticiosa que muestra las dos versiones y bueno a nivel mecánico la receta será la misma que se vio en el estreno de Gran Turismo esto significa que se poseerá el famoso profulsor gasolina biturbo tipo V6 de 3 litros que de lanzamiento llega con una única variante que tendrá como potencia 550 cv y como par máximo tendrá 650 Nm debido a unos 100 kg de peso extra respecto a la versión Coupé y bueno, las prestaciones se han cortado ligeramente aunque continúan siendo más que buenas para tener como aceleración de 0 de 100 km por hora 3,6 segundos y que tendrá como velocidad máxima 300 km por hora y 316 km por hora para ser exacto con el techo abierto y bueno, hay que recordar que este Gran Turismo poseía aparte una variante de acceso que tenía como que con una potencia 490 cv que por el momento no fue confirmada pero que seguramente terminará llegando para completar esta línea también asociada con una tracción total y una caja de transmisión automática con 8 marchas al igual que por supuesto la versión totalmente eléctrica Folgore que va a poseer un total de 3 motores eléctricos para tener como potencia total 761 cv y en modo bus tendrá 829 y una batería que tendrá como capacidad 92,5 kWh para tener como velocidad punta 320 km por hora y como aceleración de 0 a 100 tendrá 2,7 segundos y bueno, este nuevo Gran Cabrio llegará a finales de este mismo año, 1024 a partir de ese momento la marca automotriz italiana poseerá ya los dos descapotables diferentes de alto calibre si se posee también el MC Cielo, MC 20 Cielo y bueno, eso sí, se tendrá que esperar para conocer su precio que seguro será ligeramente más caro que su versión, que su variante Coupé y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao